¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, grande lente cuera la frumidad! ¡Noche, Navidad! ¡Noche! ¡Noche, Navidad! ¡Noche, Navidad! ¡Noche, Navidad! ¡Nada L 우리는! Fútil, plena ¡Fútil! ¡Ven a ver, es otro, ¿aís, para que la gente nos grite? ¡No se acción y grite un cubierto! ¡Ven a ver! ¡En la cruz de misuras! ¡Venga! ¡No ves la sombra de una vida patriota! ¡No! ¡No! No creeré en la cruz Como en la playa de mi abril, con la alegría Siempre se acostumbra por eso, toda la noche de ría Sin que corte la cara, para acompañar el sol No sé que voy a cruzar a aquel que mueve el corazón Yo les canto por el amor, que bonito es el cruz Yo les canto por el amor, que bonito es el cruz Yo les canto por el amor, que bonito es el mar Muchas gracias